las otras dos mascotas que hay por aquí en las afueras glaciales muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal vamos a hacer esta parte opcional aunque tengo que decir que yo ya anteriormente pero anteriormente no ayer ni antes de ellos sino hace unos días estuve mirando esto que no lo miraba desde que lo hice en la play 3 entonces el recorrido yo ya lo conozco y a los dos tigres gigantescos que hay aquí pues también los conozco pero yo todavía no entrado si es cierto que he bajado por aquí y me di hasta dónde están los tigres llegué hasta donde estaban los tigres pero un caballito me empujó y me tiró por el precipicio y desde entonces dije para ya volver en otro momento me cabré y tal y cual digo ya volver en otro momento cogí un anillo que no recuerdo cuál era el nombre que hay en el bordillo de ese precipicio hay un anillo que el anillo de vid el anillo de no sé cómo se llama el anillo oye bueno es que esto no he preparado yo era decir qué anillo es pero yo ese anillo ya lo he cogido y ahora cuando llegue a esta zona pues veréis que yo no voy a ir por el anillo yo voy a continuar porque yo a los jefes estos dos que son emocionales todavía no he enfrentado pero yo voy a ir con la bendición divina por un tú y con esta bendición divina va a ser complicado que yo pierda el combate vamos a ver si es cierto o no yo estoy bien estáis viendo lo que estoy haciendo siguiendo las direcciones de donde están estas casas ruina o como queramos llamar de acuerdo cuando se meta aquí toda la niebla de la ésta empezarán los que vayan a aparecer claro ahí tenemos en esta ocasión voy a ir con el espalón voy a ir con el espalón pero veis que yo llevo ahí 90 y algo de esto de bendición divina o sea que con esto de la bendición divina pues como comprender ahí no creo que deba yo de tener bueno porque la bendición divina te lo cura todo hasta arriba del todo y si tienes envenenamiento o tienes lo que tenga que tener te lo cura también es caro pero te lo cura porque tengo tantas bendiciones divinas porque yo frecuento mucho mis paseitos por allí por el recuerdo de seis de hecho que tengo un pedazo de nivel ahora mismo en el juego bastante y cada vez que matamos allí al rey pues recogemos una bendición divina y si tengo uno veintitantos porque yo ya he entrado muchas veces ahí con el asco de la adversidad en el recuerdo de seis pero a lo que vamos hemos llegado a la segunda ruina si queremos curarnos tenemos aquí estas fuentecillas metemos una piedra de parros y coño que me voy a cargar a los colegas y ya está y nos curamos pero como a mi no me hace falta eso de hecho nunca nunca aquí he utilizado yo una piedra de parros para curarme nunca hay muchos sitios a lo largo del juego que nos vamos a encontrar estas piscinas con la entrada de la piedra de parros pero es para eso para utilizarla para cura por si estamos necesitados de utilizar ese tipo de cura no vamos a la última fase por cierto también voy a dejar de lado a una serie de npc que hay por aquí que te dejan unas armaduras la de falen o la de parfum hay uno que te deja ese tipo de armadura pero yo voy a pasar de esta gente porque lo mismo lo que vamos a ir por el bosque y a ver el recorrido el recorrido es seguirla la ruina de acuerdo y estos caballos voladores o son voladores no? estos caballos por matarlos como? con un arma poderosa si no? si no no puede ser a ver si las electricas son eléctricos mira el caballito eléctrico venga vamos a continuar que es por aquí no por aquí no es por aquí no es es por allí tenemos que tener la pendiente hacia la izquierda en la parte alta del monte a la izquierda no a la que ya es fácil aquí le despistar despistarte eh y lo voy a llevar otro caballo de mierda vale las coques mete eh vamos a botero vamos por aquí y como digo vamos a la ultima fase de esto esto yo he estado tentado en hacerlo solo oye pero digo no venga vamos a hacerlo con los npc que nos brinda el juego y vamos dejando de sufrimiento que ya con el caballero de humo que tengo que matarlo todavía no lo he matado con ese tengo bastante sufrimiento me queda la corona del rey de hierro que es la del caballero de humo y la del rey de martín las otras dos las tenemos así que una vez que la tengamos ya vemos el final que tiene esto que es un final bastante gracioso y acabamos la trilogía de las coronas perdidas siempre va a quedar esas zonas opcionales el salón de los muertos y varias zonas más que hay muy complicadas y muy difíciles porque yo creo que son más complicadas y más difíciles las zonas opcionales que las del voz propiamente dicho aunque la del caballero del humo manda huevos por aquí es por donde me caí más adelante me tiró el caballo por supuesto aquí no va a haber armas ni nada porque de eso hace ya unos pocos de día que que vine por aquí y yo después muerto varias veces más pero fue por aquí a mi derecha de esto es donde está el cadáver que tiene ese anillo como veis yo no voy no voy porque yo tengo el anillo no entonces vamos directamente por los dos directamente por los dos yo creo que esta es una zona cuando no se sabe el camino o la ruta como se consigue llegar hasta ahí muy saborea eh muy saborea muy saborea cuando no conoces el camino muy saborea bueno me va a encantar el arma esta por eso llevo este arma para encantarla porque el ultrapadón de caballero negro no me permite encantarla ni con fuego ni con electricidad ni con nada y esta si vamos a hacer un poquito de daño mierda como saltan esta gente eh joder como saltan por favor ya apareció la otra pero si la otra no debe de aparecer todavía o mejor debe de aparecer porque ha aparecido tan pronto eh bueno yo voy a intentar irme directamente a atacarle a esta nada más eh para quitarla de medio no hay forma de pasarla de lado y activar esto y esto esto mientras haya aquí bendiciones divinas hay que gastarla si queremos que no nos pille desprevenida la vara de vida y nos mate Vamos a curar una otra vez, ¿no? Yo voy a cambiar de arma, a mí no me gusta este arma Venga, fuera de mí hasta que tengo el ultrador A mí me parecía que había más daño la otra vez Me parece que hacía más daño la otra Vaya molesto, coño, joven ¿Usted tiene que hacer el ridículo? Joder A ver si estoy haciendo un poco el ridículo, ¿eh? Toma ya, toma ahí, un guantazo guapo Esto es lo que yo llamo hacer el indio Toma ya, otro viaje más Venga, hombre, no, hombre, no Que me va a matar, ojo Todo esto no me va a servir para nada la trateña, ¿eh? Cuidado aquí que me van a venir todas lanzaditas, mírala Joder Pero bueno, ya vale, coño, dejarme en paz, coño Ya me estoy cabeleando, ¿eh? Me queréis dejar en paz, joder Ya está No, no quiere más la leche, ¿eh? Nada, que hasta que no me dicen nada Y no vaya a parar, ¿verdad? Mira, de verdad Quiero cuidarse a uno de los médicos Ah, ya no puedo Está salista ya Está salista ya Ya está Venga, esto ya es difícil Ojo que la que queda aquí Cuando ya debería de estar en una fase muy jodida El color que tiene no es para menos, ¿eh? Cuidado que aquí te mata, ¿eh? Con este Cuando está ella de esta manera Es Menos vulnerable y más jodida En el daño que hace, ¿eh? Así que vamos a esperar un poquito Que se calme esto Porque ahora mismo como está Es una putada Es que te puede matar Yendo, acercándose allí Voy a emplear otra práctica Cuidado que me va a pillar Lo mismo es muy rompería, ¿eh? A ver, no le vamos a hacer Cuidado, pues No me fío De acercarme ahora La verdad es que la magia Hace una leche en dinámica de daño, ¿eh? La magia no vale para las cosas falsas Venga, ya vete a la mierda La magia no vale para las cosas falsas La magia no vale para las cosas falsas Pero bueno, no me ha matado yo No sé por qué no me ha matado de verdad Esta va a caer ya Si no le queda prácticamente vida No le queda prácticamente vida Joder, tío Lo tengo aquí de esto Voy a curarlo Ya lo tienes Y ya está lista Ya está lista Ya está Se la ha cargado un colega Listo No ha sido tal No ha sido difícil la cosa Alma de Lu y alma de Zalé Luego ya veremos lo que Yannifer esta Yannifer Nos da de arma Con las almas de estos Pues eso ha sido todo Aquí Utilizando la bendición divina Como yo he hecho La verdad es que esto es fácil Si vienes con otro tipo de Figuración Lo puedes pasar bastante mal aquí Lo sé por experiencia Y con la bendición divina Pues ya veis que no es tan complicado Más bien yo creo que es uno de los De las zonas opcionales Más fáciles Pues eso ha sido todo Amigos Pues un saludo Muchas gracias por estar ahí Y ya ahora Seguiremos para más adelante A ver el caballero de humo Si Si consigo matarlo Pues hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!